¿Cómo están amigos televidentes? Bienvenidos. Estamos en una nueva entrega de Ecuador Multicolor, en la ciudad de Cuenca. Hoy desde una calle tradicional, es la calle Rafael María Arízaga. La entrada y salida noroeste de la ciudad de Cuenca. Esa es una calle que tiene mucha historia, antiguamente conocida como la calle Real del Vecino. Ocho cuadras la conforman, pero para conocer un poquito más de su historia, les hemos preparado un reportaje con el cual empezamos el programa del día de hoy. Bienvenidos. La calle Rafael María Arízaga, una arteria del emblemático barrio El Vecino, sector que antiguamente constituía un paso obligatorio de entrada y salida en el límite norte de Cuenca. Un referente de este sector está ubicado a pocos metros, en la calle del Rollo. El Rollo o Picota, un instrumento para la ejecución de reos y tortura de delincuentes, en la época de la colonia. Aquí también está la plaza Joel Monroy, antiguamente concurrida por poetas, intelectuales y periodistas. Entre las labores tradicionales de la Rafael María Arízaga, estaba la fabricación de sombreros de paja toquilla, actividad que propició que el barrio sea conocido como de los cañamazos, en alusión a quienes maceteaban y daban los acabados a los sombreros. Hoy esta calle guarda cierto encanto. Tiene aún un aire colonial, otorgado por sus casas que aunque han recibido retoques, no se han liberado de su real esencia. También aporta a este ambiente la estrechez de la vía de adoquín, y claro, el apacible ritmo de la vida cotidiana.